¡Inazuma Eleven Go! ¡Chrono Stones! ¡Trueno! Efectivamente, el nivel de equipo ha subido a 8 Más que nada, bueno, Feiy está al 10, Arena al 8 Ricardo al 9, JP al 9 y Víctor al 8 Que son los más interesantes, por así decirlo Y he hecho unos cambios en la plantilla Básicamente no quiero a jugadores de poco nivel Como son Hugh, Lucian o Sun O inclusive Michael Y he metido a todos los duplicados de Feiy Más que nada porque están a nivel 10 Como son Heidi, obviamente Smiley, Skinny y Smarty Estos dos son de defensa Esta también Y luego está Heidi Que está para el centro del campo Así que, sí, soy fan de Heidi y ya está ¡Vamos! ¡Vamos yendo! Tampoco quiero perder mucho más tiempo Porque promete ser un episodio largo e intenso Hay que colocar el objeto Artefacto colocado en su sitio Ya se empieza a desenfocar, tío No lo aguanto, ¿eh? Artefacto colocado en su sitio Vale, más o menos se ve ahora La Carolina Zone MT puede ir a una nueva zona Camino Imperial Cierto, cierto, vale Vamos allá Ahí Selección de zona Sube a la caravana Inazuma MT Para viajar a diferentes zonas Te llevará a cualquier lugar del espacio-tiempo Selecciona el estadio Camino Imperial Para asistir a un amistoso Al amistoso entre Japón y Estados Unidos Vale A ver Ciudad de Inazuma presente Tenemos el estadio Camino Imperial Y también tenemos Ciudad de Inazuma Hace 11 años Esto mola muchísimo Porque podemos ver todo Atrás en el tiempo Y es como Fijaos el cambio de De todo Es increíble Vale, vamos allá Todo listo Vamos allá Ay, Clark No nos entrenas tú esta vez Aunque con el de entrenador Hemos ganado 8-0 A Alpha Todo hay que decirlo Pero veamos cuánto suben nuestras capacidades Mark Estadio Camino Imperial Hace un mes Que es cuando se debutó el partido Hemos llegado Y justo a tiempo Bien hecho Wonderbot Parece que el partido ya ha empezado Tenemos que darnos prisa Ah, vaya Se ve que nuestra llegada Ha coincidido con la horra Que ponía en la entrada Qué mal Corre Así está el partido Corre A ver Si está bien la cámara Ahí Vamos yendo Y aquí hay para comprar de todo Hay Balón Bazar Guantes de Pantera Suben la técnica Y no el control La técnica es importante De los porteros Por cierto Así que ojo Un colgante Que sube Regate la defensa Interesante Botas Pantera Solo rapidez Vamos a ver este Qué nos da de comer Aunque tenemos bastantes cosas De todos modos En reserva 8 Y en reserva 5 Está bien Y este El viejo de las Dueño Os doy la bienvenida A la caseta De todo De todo Técnicas Si buscáis cuadernos de super técnicas Este es el lugar adecuado Eh Traitoria perfecta Rodillazos atómicos Potencia 50 Daño a EG 5 Mirado ladrona Potencia 50 Ah Vale Potencia No gasto de petesma Me había asustado Vale Vamos por aquí Sin perder más tiempo Es que es el mismo Es que es el maldito Que viene imperial Qué bien lo han hecho Por dios Ah Qué Jai Brotal Veamos Cuidado Ah Oh no No puede ser Ya están empezando Lol Gol Gol El equipo de Japón No deja pasar ni una oportunidad Y machaca a la selección de Estados Unidos En el octavo gol del partido Ya van 8 El equipo estadounidense Tiene cada vez más jugadores lesionados No creo que puedan aguantar mucho a este ritmo Oh shit Es terrible Así que este es el estilo de juego del protocolo Mega ¿Por qué no suspenden el partido? ¿Por qué no dice nadie nada? Ahí tienes el motivo El público está bajo la influencia del control mental Eh Del dispositivo esfera Ahí A ver Ahí Así que solo los telespectadores pueden darse cuenta de lo que ocurre Efectivamente Beta Por fin han llegado Hmm Es hora de revelar nuestras cartas Oh Ya os habréis dado cuenta Hemos sufrido cambios Somos el protocolo Lega 2.0 ¿No es genial? Que kawaii es Ay Jo No parece mala Supongo que vosotros sois Feyrun Y Wonderbot Me llamo Beta ¿Qué le ha ocurrido a Alpha? Pues ¿Cómo le explico? Digamos que ha tenido que irse Qué pena Está en la presión Contra, ¿no? ¿Cómo has podido dejar que el protocolo mega pierda? Es inaceptable Ay, me tienes ojos rojos Todos worth Lo lamento Todos worth, perdón O sea que lo estoy leyendo mal todo el tiempo Y no me decís nada, perros Tras analizar los acontecimientos Hemos tomado una decisión Charlie, Bravo, Echo y Alpha Estéis instituidos Seréis enviados a la prisión Contra Efectivamente ¿Eh? Esos cuatro Hay como lava Y bueno Pues allá van ¡No! Señor Tenemos otra oportunidad Menos mal que el mono ese se ha ido Por Dios Mmm ¡Wow! Sigue el portero ese No me gusta un pelo Pero bueno Y ahora os enfrentaréis al equipo mejor preparado Más poderoso Y con más estilo de la historia De la historia precisamente Porque estamos en la historia Ok Venga va Enfócate Gracias Bueno esto si pensáis que vamos a perder Con Gentuza Contra la Gentuza de vuestra calaña Recuperamos el fútbol sí o sí ¿Qué te crees tú eso? Encanto Aquí los únicos que vais a perder Sois vosotros Sí, sí Mucho hablar Pero a la hora debe la verdad Lo que tú digas Ya veremos quién tiene razón Partido muy complicado Donde los haya Habla con Beta Cuando estés listo Espero ganar ¿Eh? Espero Espero ganar ¿Seguro que quieres jugar el partido? No Vuestros datos ya han sido introducidos y procesados No tenéis ninguna posibilidad Cuidado Organiza el equipo Convoca a Arion y a todos los jugadores Que quieras Sí Vale, está como yo quiero No necesito a Creepy JP y Sangu JP tiene a Atlas Así que ningún problema Pero saca a Arion al campo Eso sí Hay que redistribuir esto Así que veamos A ver cómo sube Evans 30 de potencia A trueno ilimitado Interesante Más 10 PTE Antiguo capitán del Inazoma Japón Que se hizo entrenador Un líder apasionado Aquí está Mark Evans Muy, muy chulo Y seguimos Vamos a poner a JP Aquí Voy a poner a estos La verdad es que me inspiran bastante más confianza Subaru Por este Aitor Está a nivel 5 ¿A qué nivel está Gaby? Al 5 Con Casanova Lel Nada más pone a Aitor Este por Este Y tenemos una defensa muy, muy intensa Tenemos Una defensa muy buena ¿Quién tiene más defensa? Este Aitor Tampoco tiene la misma que Smiley Aunque está menos A la mitad de niveles O sea que Wow Y aquí está Heidi Que no debería estar ahí Sino que debería estar algo así Y Roma Yo creo que La delantera La tenemos perfecta Ahora Está bastante bien Vale Tiene buena rapidez La señorita Heidi Vale Creo Que ya está ¿No? Sí Venga va Vamos A ver ¿Qué pasa? Esta Esta amistosa Está encarnizado Tan encarnizado Entre Japón y Estados Unidos Está a punto de reanudarse El equipo de Japón Le lleva una gran ventaja De goles a la selección estadounidense ¿Podrá recuperarse? Nosotros somos la selección De Estados Unidos Y ellos el equipo de Japón Que alguien me lo explique No te pongas tiquismiquis ahora El protocolo mega quiere aprovecharse Aprovechar este partido Para hacer Hacerle creer a todo el mundo Que el fútbol es un deporte Violento y peligroso No se lo van a poner nada fácil Tened mucho cuidado En el campo ¿Entendido? El capitán Arion ¿Cómo no? Vamos Protocollo omega 2.0 Oh Selección de Japón Ok Nivel de equipo 8 Y ellos nivel de equipo 9 Cuidado Selección de Estados Unidos Si jugamos con el reforma Del Raimon Claro que sí Selección de Japón Buah Vaya delantera Noviembre también Bastante buena Y está Lima Sigue el mismo portero Formación beta Bastante más ofensiva Este sigue con aplastamiento Tampoco Me importa La verdad Estilo lindo beta Obviamente Con disparo doble Que es neutro Este sigue con su tiro Magnético Este chaval Y luego está Julieta Así que vale Noviembre Es que beta Tiene 70 de tiro O sea Estamos hablando De algo muy muy serio Tampoco podemos ver Mucho más Vamos a seguir A ver Estadio Camino Imperial Allá vamos Hoy no cabe No cabe No cabe Ni un alfiler En el estado De camino Imperial La selección de Estados Unidos Va a reanudar El partido Espero que no vayamos 0-8 En serio Que broma Como esperan Que remontemos eso Bueno Adelante Foxtrot ¿Este quién es? ¡Lul! ¿Y ese cabezazo? Foxtrot Del equipo de Japón Le ha robado el balón Al contrario Con mucha violencia Están jugando Muy sucio Me parece que este partido Será una batalla Sin cuartel Agarra los pantalones Mocosos Si esto sigue así Está claro que la gente Empezará a pensar Que el fútbol Es un deporte Muy violento A Inking Peter O como sea Llena la barra De progreso Ok Vamos a cortar ahí Heiri Ojalá se la quites La verdad Derecha Usa super técnica Orden de ataque 0-4 Uf Y mucho poder Cuidado con Foxtrot Al menos tiene ya Los petes bajos Veamos si presa fractal Es que es de aire Ese es el problema Smiley es de bosque Cierto Pero Vale Solo uso yo Y presa fractal Conecta No ha salido crítico Ni fallo Ni nada Aunque ha disminuido Su poder considerablemente La presa fractal Hay que decirlo Roma Vamos Invocación De momento no La invocación La quiero meter yo Pero claro Es que invoca él Barra un coloso metálico No sé a quien se le ha pasado Exactamente Vale A Churugi Me pilla este por detrás Lo cual Mola un pelo Derecha Usa super técnica Estaba Opio Por defensa 0-3 La coge Arion Super táctica Uff No tengo nada AX3 Sigue siendo el triángulo a Bermudas Complicada Complicada De De ganar Pero tenemos que llenar La barra de progreso Y por cierto Vamos bastante mal No sé si hay un tiempo establecido Para llenar la barra de progreso Pero cuidado Puso encima esta de regate Un ataque 0-4 Una falta o algo Vendría bastante bien Pero no Entra Arion La que no salió Vamos para adelante Red de caza El Mike este no tiene nada Contra nosotros Pero fijaos Red de caza A tomar por saco No han dicho nada de fase de furor Y no me gustaría perderme Una fase de furor No me gustaría No me gustaría que en este juego No hubiese fase de furor No sé dónde ha ido ese pase A Churugi Lo cual está bien Vale Vamos a tirar Por el que dirán Tiro vendaval Pero no sé si está al límite Me da que he visto al límite Así que Este tiro vendaval Ha sido un poco Misclick la verdad Está al límite Tiro No No está al límite Orden de portero G03 La para Obviamente Casi la barra llena Corre Corre Vale Lima nos Regatea fácil Corre No nos podemos permitir Ninguna tontería Corre Bueno Tenemos un problema Pásasela Presa fractal Va Vale No ha sido crítico Pero esta vez tiene más poder que antes Porque es contra Mike En vez de contra Foxtrot Vale Uf Muy bien Primera parte Primera maldita parte Muy bien Vamos allá Como corre Madre Uf Se revela Uf Momento Ope Está al límite Y encima Tira desde lejos Adiós Está al límite Así que No voy a hacer nada Porque va a dar igual Orden de tiro 07 Disparo doble ¿No? Iba a dar igual que usase nada Fijaos Poder 273 No, no, no Imposible Eh, 9-0 ¿Sabes? Gol La selección japonesa Se apunta a otro tanto No se me ocurrió Que ella también podría tener Un espíritu guerrero Qué mal ¿Iban a poder aguantar este ataque? El ataque No hay que preocuparse Ario no usará las maduras De su espíritu guerrero Por soñar que no quede ¿Por qué lo dices? Bueno, solo espero Que todo salga bien 9-0 Es demasiado Es demasiado Voy a usar la madura Como la otra vez Es la única forma De marcar un gol A lavar A lavar Che Pegaso Vale No funciona Mierda Es verdad ¿Y la armadura? Oh no Lo que imaginaba Pero ¿Por qué no he podido usar la armadura? Problem Mal Mal Presagio ¿Qué ha pasado? No lo sé La armadura Me ha fallado No estoy seguro Pero creo que se debe a que A diferencia de la otra vez Ahora no hay ningún fenómeno de resonancia ¿Cómo dices? Después de la interrupción en una historia Las fluctuaciones temporales Hicieron que hubiera más arión En otros mundos paralelos Oh Así que aprovechaste la existencia De los demás arión Para aumentar tu propia fuerza Vale Pero el Raimon ha vuelto a la normalidad Y esos mundos paralelos ya no existen De modo que no hay Que ya no hay ningún Fenómeno de resonancia Por cierto Esto estará subido Más o menos El ¿Sábado? Sábado Sí Sábado A las 3 Supongo ¿Vale? 3, 5, 7 y 9 Serían los vídeos Si es que me da tiempo Grabar todo eso Que lo dudo bastante Pero bueno Ya veremos Ahí está arión No lo entiendo ¿Entonces ya no puedo usar la armadura? No puedes, no Para poder usar la armadura Tendrás que aumentar tu fuerza Y aprender a hacerlo por ti mismo Uff Ahí es cuando entra Tezcat, ¿no? Olvídalo arión No malgastes el tiempo Intentando lo imposible Tienes razón Lo que tenemos que hacer Es jugar juntos como una piña Y luchar contra ellos Con todas nuestras fuerzas Vale 9-0, tío Osa Señoras y señores La segunda parte está a punto De empezar Veamos si Estados Unidos Se ha guardado algunas en la manga Sí Manguin Como tiro otra vez desde lejos Va a ser esto una mofa, ¿eh? Mírala Beta Adelante con el plan Entendido, señor Ahora están jugando a Pupa, ¿no? Noviembre han vestido a Serwin Con todas sus fuerzas Una falta clarísima Pero el equipo japonés Sigue jugando Buah Tras otra jugada Merecedor Una tarjeta roja La selección nacional Continua jugando Sin mutarse Uf Heidi ¿Pero qué es esto? Los jugadores japoneses Siguen jugando A pesar de las indicaciones Del árbitro Esto es inaudito Yo no veo árbitro Menos bestias Esto no es jugar al fútbol Si el partido acaba así La historia no volverá a ser como antes Tenemos que hacer algo Están al límite Encima están al límite ¿Qué dices? No se les puede frenar, ¿no? Al límite No se les puede frenar, ¿no? No Casi Pero no Va a tirar Olvídate Parada en plancha Aprendido, por cierto Orden de tiro 0-3 Venga, hasta luego No ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Hola, Olita Faye ¿Eh? Tenía ganas de hablar contigo En los archivos del Dorado No hay ni rastro de ti ¿Y cómo puedes viajar en el tiempo? Y usar duplicados Parece que estás al mismo nivel De desarrollo tecnológico Que nosotros Eres un elemento irregular Que parece estar decidido A ponerse el Dorado ¿Qué eres en realidad? Responde ¿Quién eres? ¿Y por qué estás empeñado En enfrentarte a nosotros? Soy Faye Faye Lund Y lo único que quiero Es defender el fútbol De gente como vosotros ¿Ah, sí? ¿Con que no vas a cambiar de idea? Qué mono Pues tú sabrás Luego no digas Que no te ha avisado Este es un partido Sin precedentes Aunque no sé Si podríamos llamar así A la barbarie Que ha protagonizado Hoy el equipo jabonés Es posible que estemos presenciando La mayor deshonra Que haya sufrido nunca Al fútbol patrio No pienso perder Recuperaremos el fútbol Como sea 10-0 Jolín Es que no me dejan jugar Beta se la quita Noviembre regatea Este gordo Que no sé cómo se llama Semofa Y está al límite Pero qué broma Tío Este no tiene Ni Kilo No puede tener Hay fase de furor Por cierto No No hay fase de furor Tiro normal Puedo de 38 Espero Espero que estás Y la pares Por total 122 Venga ya Un tiro normal Gol Y no hay más que hablar Gol La selección nacional Anota otro tanto En el marcador Un momento El equipo arbitral Decide suspender el partido El amistoso entre Japón Y Estados Unidos Ha acabado Qué espectáculo Tan lamentable Menuda deshonra Para el país Y para el deporte Se han salido con la suya En serio ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Y subimos eso? ¿Qué broma? ¿Qué broma? Cuánta violencia Qué falta de deportividad Todos los jugadores De Estados Unidos Están lesionados Ahí Se enfoca Ahí ¿Cómo es posible Que estos jugadores Hayan sido elegidos Para representar A nuestro país Ante el resto del mundo Oh, mierda. Y ahora se lo traga Mark. ¿Qué pasa? De este modo podremos incorporarte más fácilmente a nuestra base de datos. ¡Fei! ¡Ah! ¿Mark? ¡Mano Celestial V! ¡Entrenador Alex! ¡Venga todos, salid de aquí! No podemos ganarles, no tenemos la fuerza suficiente. ¡Venga, rápido! ¡Sí! ¡Mark! ¡Eh, por aquí! ¡Criptix! ¡Venga muchachos, subid todos! ¡Qué prisa! Oh no, Sangu con Skype. ¿Vamos a dejar que se estapen? Meta, cambio de objetivo. Captura a Mark Valls. ¡De acuerdo, señor! ¡Nos vamos todos! ¡Entrenador, evante esa prisa! ¡Sí! ¡Entrenador! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Ya va! ¡Alejao! ¡Ah! 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 ¡El entrenador Evans! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Se han escapado! No importa. Tenemos a Mark Evans como nos han ordenado. Maldita beta. Vaya destrozo, ¿eh? Auténtico destrozo de partido. ¿Qué le han hecho al entrenador Evans? Hemos presenciado un ejemplo de fenómeno conocido como captura. ¿Qué es eso? El entrenador Evans ha sido capturado en una dimensión comprimida en la que no puede moverse ni hablar ni hacer nada de nada. Oh, no. Por entrenador. Y encima no hemos devuelto la historia a la normalidad. Muchachos, no hay tiempo que perder. No podemos dormirnos en los labriles sin venirnos abajo. Hay que pensar en algo. Hay que pensar en algo. Recuperaremos fuerzas y preparémonos para devolverle ese golpe en cuanto tengamos ocasión. Al entrenador Evans no le gustaría un pelo vernos con los ánimos por los suelos, ¿verdad? El oso tiene razón, Pardier. ¿Quién es el oso? Yo no sé vosotros, pero... Esto de Yurikirar no va conmigo. Hay que luchar. Es lo que siempre hacemos en el Raimon. Supongo. Si nos machacan tenemos que sacar la fuerza de donde sea y volver a ponernos en pie. Es lo que siempre hemos hecho, ¿no? Sí, así se habla. Tenemos que rescatar el entrenador Evans y recuperar el fútbol. Muy bien, pues en marcha. Pues conmigo no contéis. Vale, pues tú te quedas aquí, pringao. ¿Lo dices en serio? ¿Quién me mandaría a meterme en esto del fútbol, tú? Es verdad, todo esto es un rollo. Yo también paso del tema. Con lo agustito que se estaría ahora en casa viendo una peli. Tengo duplicados, NP. ¿Pero qué pasa con vosotros? Con nosotros nada. ¿Y contigo? Ya sabes lo que dice. Más vale prevenir que curar. Tampoco he tenido tantas ganas de volver a jugar al fútbol. Me pongo malo solo de pensarlo. ¿En qué estaría pensando cuando me apunte al equipo? ¿Estáis tontos, tío? La verdad es que el fútbol solo causa problemas. No entiendo por qué he llegado a obsesionarme tanto con el fútbol, la verdad. ¿Qué decís? ¿Qué dices, tío? Los jugadores del Raimon han dejado el equipo. Has perdido la entrada a Japón a Estados Unidos. Y he perdido el partido y nos hemos subido de experiencia como perros. Pero bueno... Y ahora es cuando empieza lo emocionante de la historia. Esto ha sido un precalentamiento. ¿Por qué se han ido todos? Creo que la culpa la tienen las ondas de control mental. ¿Te refieres a que son como... Ondas electromagnéticas? Los rayos de luz emitidos por el protocolo Omega cambian los pensamientos de la gente. ¿Y por eso han perdido su pasión por el fútbol? Peor, Raúl. Me temo que ahora mismo no hay nada que odie más que el fútbol. No puede ser. Pero ¿cómo es posible que lo que sentimos por el fútbol cambie de la noche a la mañana? Las mentes presas de la desesperación son más vulnerables. Se pueden conseguir eso y mucho más. Es terrible. Y entonces, ¿por qué los rayos de luz no nos han afectado a nosotros? Los espíritus guerreros son la manifestación física del estado de ánimo de una persona. Claro, por eso los del espíritu sobreviven. Sirvieron de barrera y evitaron que los rayos de luz incidesen sobre vosotros. Sin embargo, los demás recibieron un impacto directo. ¿Qué treta más sucia? Obligar a los demás a odiar contra su voluntad lo que más les gusta. ¿Pero por qué? ¿Por qué han hecho que odien el fútbol? Si el fútbol no tiene nada de malo. Es horrible. Y tanto. Oiga, profe. ¿Y no habrá alguna manera de deshacer este entuerto? El control mental es como hipnotismo. Si vencéis al protocolo Omega, seguro que podréis deshacer lo que han hecho. Tenemos que ganarles, pero si nos han dado una paliza de campeonato. Me temo que no hay otra solución. Sí, pues verás el equipo excelente. Si no actuáis rápido, los efectos del control mental serán permanentes y vuestros compañeros odiaran el fútbol para siempre. Eso sería horrible. Buena suerte, niños. ¿Qué vamos a hacer, Arion? Ahora el Crypti se va. No vamos a hacer otra cosa. Tenemos que formar un equipo que sea capaz de vencer al protocolo Omega. ¿Tú crees que podemos hacerlo? No queda otra. Es la única manera que tenemos de recuperar al entrenador, a nuestros compañeros y nuestro fútbol. Nos haremos más fuertes de lo que somos ahora para usar las armaduras de Espíritu Guerrero y vencer al protocolo Omega. Claro, con la fuerza de las armaduras de Espíritu Guerrero seremos invencibles. ¿Pero de dónde vamos a sacar la fuerza necesaria? Para usar los Espíritus como armadura. No lo sé, pero... Da igual si viajamos en el tiempo o cambiamos la historia. Solo conozco una forma de que nos hagamos más fuertes. ¿Y cuál es? Entrar y entrenar sin parar. Eso es lo que nos habría dicho el entrenador Evans. Claro que sí. Arion tiene razón. Como siempre. Tranquilos, todo saldrá bien. Oh, cap... ¿Más consejos? ¡Afinidades! Verás. Si un jugador usa una super técnica de su misma afinidad, esta será aún más potente. Eso lo entiendo. De todas formas, también es importante elegir las afinidades más efectivas contra tus rivales, así que es mejor ser flexible. Sí. Oh, y los Espíritus Guerreros también tienen afinidades. Así que usar la correcta te puede ayudar en los duelos de Espíritus Guerreros. Claro. Vemos aquí a Fénices de Fuego y aquí Magister. Fénices de Fuego o de Aire, no lo sé muy bien. Entonces, no sé si Magister gana o pierde, pero bueno. Este es Alfa, como veis, de Fuego. Y... Ricardo de Bosque en principio gana Alfa, creo. Pero bueno. ¿Quieres guardar la partida? Sí, ¿por qué no? Punchazabo. Muralla de piedra. Nivel del equipo, 11. Ja, ja. Lol. Ahí están. Oh. Mike. Gracias por venir tan pronto. Nuestro comandante siempre será Alfa, así que ahora llevaremos a cabo la misión en su nombre. Afirmativo. Bien. Ya empieza el salseo. Ja, ja, ja. Wow. That's musica. ¿Qué dan los gráficos, tío? Es que son muy brutales. No se puede entrar al estadio. Es por la previsión del fútbol, porque no pudimos devolver la historia a la normalidad. Sangu kilos de más han ido. Solo quedamos nosotros en el equipo. Ahora es cuando el único sitio donde se puede jugar es donde Tezcat. ¿No? Sí, creo que sí. En el santuario. ¿Qué vamos a hacer? Esto es terrible. No quiero ni imaginar lo que diría Amar si estuviese vivo. Bueno, no está muerto. ¿Cómo que si estuviese vivo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que qué quiere decir? Pero si estuvimos todos en el funeral. Lol. Lol. Es verdad. No puede ser. ¿Cómo murió el entrenador? Es que os habéis olvidado si fue solo hace... Si solo fue hace un mes. En un accidente de tráfico. Lo mismo... El mismo día de la amistad entre Japón y Estados Unidos. Eso no es cierto. Entre las rimas está vivo. ¿Qué mal que está vivo? Sí. ¿Se trata de otro cambio en la historia? No, esto es distinto. Oh, no. ¿Entonces todavía no hemos vuelto a la línea temporal de verdad? Señorita Hibles, ¿sabe quiénes somos nosotros? Sí, tú eres Faye y ese es Wonderbol. Sois del futuro. Se acuerda de los dos. Eso demuestra que solo ha cambiado la historia del entrenador Evans. Fascinante. Para mantener la coherencia histórica, la ausencia de Mark Evans se ha resuelto como si hubiera fallecido. Interesante. ¿La coherencia histórica? Pardiez, aquí no hay quien entienda ni papa. Chaval. Pero Mar sigue vivo, ¿no? Qué alegría. Pero no por mucho tiempo. Hay que hacer algo pronto o la historia podría quedarse así. Si así fuera, este hecho sería realidad. ¿Entonces el entrenador Evans se moriría de verdad? Sí, y una vez se modifica la historia es muy difícil volver a cambiarla de nuevo. Oh, no. De modo que solo tenemos una opción. Tenemos que derrotar al protocolo Mega cuanto antes. Eso es, y para eso necesitamos usar las armaduras de espíritu guerrero por nuestros propios medios, sin el fenómeno de resonancia. Tendremos que entrenar mucho para hacernos más fuertes porque ese es el único modo de conseguir las armaduras. Pues en marcha. Si queremos salir de esta hay que vencer al protocolo Mega 2.0. Sí, para salvar al entrenador Evans y que los demás vuelvan a ser como antes. Yo estoy un poco perdido, pero si solo hay que entrenar para conseguir la armadura me apunto. Si Arion puede, yo también. Pero ¿dónde vamos a entrenar? El fútbol está prohibido por ley, así que no podemos ir ni a la ribera ni al parque. Es un callejón sin salida. ¿Qué vamos a hacer si no podemos entrenar en ningún sitio? ¿Esto qué es la ficha de Zabel hacia ti? Es un mensaje de Axel Blaze. Mira qué cara de Skye, es como... No voy a decirlo porque ya lo sabéis. El entrenador Blaze. Ojalá sea nuestro entrenador de la hora. Equipo, ¿podéis venir a la torre? Claro. ¿Te refieres al famoso Axel Blaze, el jugador que llevó al Raymond a la victoria junto a Mark Evans? El mismo. A lo mejor quiere ayudarnos. Es posible, pero no creo que esté al corriente de lo que está pasando. No, que va. Y quizá también odie el fútbol como los demás. Esto es imposible. Axel Blaze jamás odiaría el fútbol. Pues vayamos a preguntarle. Yo estaba en una línea temporal distinta y entiendo más o menos de lo que ocurre. Seguro que Axel también puede. Sí, señorita Gil, espero que como ya nos conoce y ya ha sufrido una interrupción en la historia, a usted no le ha costado tanto entenderlo. Sin embargo, la historia en la que vive el señor Blaze es muy diferente de la nuestra. Nos costará conseguir que entienda la situación. De todas formas, no ganaremos nada si nos quedamos aquí dándole vueltas a todo. Vamos a la torre a ver al entrenador Blaze. Bien. Vuelve con Axel Blaze en la torre. Vale. Pues nada, chicos. Vamos a dejar el episodio por aquí. Bastante largo. Casi 40 minutos. 35. Y nada. En serio. Quería el cofre. O sea, esta pachanga es una trampa, pero como una casa. Ni el del equipo 1 encima. O sea, malísimo. ¿Cuántos puntos perdemos? No perdemos puntos de pasión. No me lo creo. Mi sueño se ha hecho realidad. Me ha oído. Me ha oído el señor. Es como Arceus o Dios. Pues voy a decir Zabel. Me ha oído Zabel. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os podéis dejar un pequeño like. Comentar. Favoritos. Suscribiros si no estáis. Y visitarlo para más vídeos de Minazumi Leven Go. Cronestones. Trueno en mi caso, como siempre digo. Y bueno. En el siguiente episodio. Empieza el salseo. Porque está prohibido el fútbol. Y tendremos que ir a... Este no nos ve ni nada. Vale, este sí. En el próximo episodio tendremos que ir al santuario. O hablar por lo menos con Alex Zabel. Así que... Vamos... Vamos a dejarlo ya por aquí. Esto estará subido supongo que a las 3. Espero que a las 5. O por ahí. Puedes tener otro. A las 7 y a las 9. Como siempre. Pero claro. O sea. Subir los vídeos... Cuando el proceso tarda más de lo esperado. Es muy complicado. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y juguemos al fútbol.